A modo de repaso, la unidad de anatomía digital confeccionó un video teórico práctico para localizar y describir las estructuras nerviosas de la región de la pelvis. Nuestro objetivo será localizar el nervio femoral, el nervio obturador, el tronco lumbosacro y el nervio siático. Para eso primero ubicaremos la región. Vemos en esta vista anterior los términos de relación y situación, superior, lateral derecho e izquierdo e inferior. Este preparado se encuentra entre las piezas del museo de anatomía humana de la primera cátedra. Desde una vista anterior delimitamos la región lumbar posterior entre los siguientes reparos. Un límite superior designado en una línea paralela 2 centímetros por debajo de la doceava costilla, el arco del surco lumbar superior. Un límite inferior relacionado con el borde superior de la cresta ilíaca, el arco lumbar inferior. Un límite medial formado por las apófisis espinazas de las vértebras lumbares. Y un límite lateral identificado como surco lateral que separa la masa de los músculos de la región lumbar y aquellos que conforman la pared anterolateral del abdomen. En el plano de las apófisis transversas encontramos los músculos de la pared posterior del abdomen, de los cuales mencionamos el cuadrado lumbar y los músculos intertransversos. En un plano anterior a este encontramos al músculo iliozoas formado por el músculo soas mayor y el músculo ilíaco. Otros músculos que mencionamos son del diafragma los pilares derecho e izquierdo, los cuales se insertan en las vértebras lumbares desde L1 hasta L3. A continuación pasamos a describir las estructuras nerviosas del preparado en cuestión. En orden descendente marcamos del plexo lumbar los ramos observables del plano anterior. El nervio ilioinguinal cuyo trayecto es paralelo por encima de la cresta ilíaca. El nervio cutáneo femoral lateral se lo ve atravesando el músculo soas mayor, tiene un trayecto inferior y lateral y pasa medial a la espina ilíaca anterosuperior antes de su entrada al muslo. El nervio génito femoral emerge sobre la cara anterior del músculo soas mayor y se dirige hacia inferior y anterior. El nervio femoral emergiendo entre los palmas musculares del soas mayor hacia medial y el ilíaco hacia lateral. Ya en el músculo se puede observar las ramos terminales. El nervio obturador posterior y medial al músculo soas mayor en relación a la rama superior del pubis. Haciéndole zoom a la región pélvica observamos el tronco lumbosacro dirigiéndose hacia la cavidad pélvica sobre la escotadura asiática mayor. Del plexo sacro observamos los ramos constituyentes del nervio asiático. Aparte del ya mencionado tronco lumbosacro señalamos ramos anteriores de los nervios sacros S1, S2 y S3. También es observable el nervio pudendo dirigiéndose hacia el suelo pélvico hacia el conducto pudendo. Y por último vemos los ramos destinados a la inervación del suelo pélvico.